Principios de riqueza, como guiar su mente para atraer la abundancia. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Cuando se trata de atraer riquezas, probablemente no seas consciente de que tu pensamiento puede ser tu herramienta más potente o tu mayor impedimento. Aprenderá los secretos para reprogramar sus ideas y creencias sobre el dinero en el libro, Principios de riqueza, que le ayudará a cambiar de una mentalidad de escasez a una de abundancia de una manera nueva. Al brindarle formas prácticas de crear una mentalidad abundante y aprovechar el poder de la ley de la atracción, este libro le ofrecerá un viaje transformador que lo guiará a través del proceso. Trate de imaginar cómo sería su vida si tuviera la capacidad de eliminar los obstáculos subconscientes y lograr el éxito. ¿Estás interesado en adquirir más conocimientos? Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Comprender la mentalidad de abundancia de riqueza Para realmente acumular riqueza, primero debe comprender el concepto de mentalidad de abundancia de riqueza, un enfoque estratégico y analítico que cambia su perspectiva de la escasez a la abundancia. No se trata de hacer ilusiones o soñar despierto con riquezas incalculables, es un cambio práctico y táctico en la forma de percibir e interactuar con la riqueza. En esencia, la mentalidad de abundancia de riqueza se basa en la creencia de que hay riqueza más que suficiente para todos. Es un alejamiento radical de la creencia limitante de que la riqueza es un pastel fijo donde tu ganancia es la pérdida de otra persona. En cambio, lo alienta a ver la generación de riqueza como un pastel dinámico y en expansión, donde todos pueden tener una porción mayor. Para adoptar esta mentalidad, es necesario centrarse constantemente en las oportunidades para crear y expandir riqueza, en lugar de insistir en las limitaciones y restricciones financieras. Se trata de aprovechar los recursos, innovar y encontrar formas de aumentar el valor. Además, es fundamental cultivar una mentalidad agradecida y generosa. Reconocer y apreciar el dinero que tienes genera un circuito de retroalimentación positiva que atrae una mayor fortuna. Al mismo tiempo, ser generoso envía un poderoso mensaje a tu subconsciente que tienes suficiente para compartir, lo que refuerza la mentalidad de abundancia. Capítulo 2 Identificación de creencias limitantes sobre el dinero Antes de que pueda fomentar eficazmente una mentalidad de abundancia de riqueza, es importante identificar y desafiar cualquier creencia limitante que pueda tener sobre el dinero. Estas creencias pueden estar profundamente arraigadas, a menudo derivadas de experiencias infantiles o normas sociales, y pueden impedir significativamente su capacidad para atraer y gestionar riqueza. Las creencias limitantes comunes incluyen las nociones de que el dinero es malo, que uno debe trabajar extremadamente duro para obtener dinero o que la riqueza sólo es alcanzable por unos pocos elegidos. También puedes albergar miedos subconscientes en torno al dinero, como el miedo a volverte corrupto o perder la autoestima si eres rico. Estas creencias, aunque aparentemente inofensivas, pueden crear bloqueos mentales que le impidan desarrollar todo su potencial financiero. Reconocer estas creencias es el primer paso estratégico. Empiece por hacerse preguntas de sondeo. ¿Crees que mereces riqueza? ¿Se siente cómodo con la idea de ser rico? ¿Qué asociaciones negativas tienes con el dinero? Sus respuestas pueden revelar creencias ocultas que es necesario abordar. Una vez identificadas, desafíe estas creencias. Analizar su origen y cuestionar su validez. Por ejemplo, si cree que el dinero es la raíz de todos los males, considere los innumerables filántropos y empresas socialmente responsables que utilizan la riqueza para el bien. Comprenda que el dinero en sí no es malo, pero su mal uso puede serlo. Capítulo 3 Cultivar una mentalidad centrada en la prosperidad Habiendo desafiado sus creencias limitantes sobre el dinero, ahora es el momento de remodelar su forma de pensar y fomentar una actitud de prosperidad. Cultivar una mentalidad centrada en la prosperidad no se trata simplemente de pensar positivamente, implica una alineación mental estratégica con los principios de riqueza. Exploremos la mecánica En primer lugar, sumérjase en un entorno consciente de la riqueza. Lea libros financieros, escuche podcast sobre dinero, interactúe con personas exitosas. Rodearse de ideas y personas relacionadas con la riqueza irá moldeando gradualmente sus pensamientos hacia la abundancia. En segundo lugar, practica la gratitud. Es una herramienta potente para cambiar el enfoque de la carencia a la abundancia. Agradece lo que ya posees. Esta actitud amplificará tu capacidad para reconocer oportunidades que a menudo se disfrazan de situaciones ordinarias. En tercer lugar, visualice su futuro rico. Esto no significa soñar despierto con autos o mansiones de lujo, sino imaginarse tomando decisiones financieras inteligentes, aumentando sus ingresos y administrando su patrimonio. La visualización es un mecanismo poderoso que puede alinear su mente subconsciente con sus objetivos financieros. Por último, afirmaciones. Crea afirmaciones de prosperidad que resuenen contigo. Repítelos diariamente para incrustar los principios de la riqueza profundamente en tu subconsciente. Este ejercicio mental repetitivo impulsará sus acciones hacia la prosperidad financiera. Capítulo 4 Alinear sus valores con la riqueza Sin lugar a dudas, alinear sus valores fundamentales con sus estrategias de creación de riqueza es un paso importante para lograr la prosperidad financiera. No se trata de perseguir la riqueza por la riqueza. Se trata de comprender que la prosperidad puede ser un vehículo para cumplir el propósito de su vida y mejorar su capacidad de generar un impacto positivo. Primero, necesita identificar y comprender sus valores. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué tipo de impacto quieres tener en el mundo? ¿Cuáles son sus objetivos personales y profesionales y cómo encaja la riqueza en ese panorama? Al hacerse estas preguntas, estará comenzando a trazar una estrategia que alinee su creación de riqueza con sus valores personales. A continuación, es esencial desarrollar estrategias de creación de riqueza que se alineen con estos valores. Digamos que uno de sus valores fundamentales es la sostenibilidad. En este caso, podría centrarse en invertir en tecnologías verdes o empresas que prioricen la responsabilidad ambiental. Si su valor es la educación, podría decidir destinar una parte de su riqueza a becas o financiación de iniciativas educativas. Capítulo 5. Visualizando su futuro financiero deseado. Ahora, es crucial visualizar el futuro financiero que desea, un paso estratégico en la creación de riqueza que implica crear una imagen mental clara y detallada del estado financiero que aspira a alcanzar. No estás simplemente soñando despierto. Se trata de una visión decidida, una poderosa herramienta utilizada por personas exitosas en todo el mundo. Para empezar, sea específico. Tus objetivos financieros no deberían ser vagos como quiero ser rico. En su lugar, pruebe con quiero tener un patrimonio neto de un millón de dólares cuando tenga 40 años o quiero tener una casa libre de deudas en 5 años. Cuanto más detallada sea tu visión, más podrá tu mente aferrarse a ella y trabajar para hacerla realidad. A continuación, agregue emoción a su visualización. ¿Cómo se sentiría lograr su objetivo financiero? ¿Emocionante? ¿Liberar? ¿Seguro? Al conectarse emocionalmente, está creando una asociación fuerte y positiva con su futuro financiero que puede motivarlo a tomar las medidas necesarias para lograrlo. Capítulo 6 Desarrollar una práctica de afirmación de la abundancia Aprovechando el poder de la visualización, puedes mejorar aún más tu viaje de creación de riqueza desarrollando una práctica de afirmación de la abundancia. Las afirmaciones son afirmaciones positivas en tiempo presente que te repites a ti mismo con regularidad. Están diseñados para reprogramar tu mente subconsciente haciéndole creer que ya estás experimentando la riqueza y la abundancia que deseas. Primero haga una lista de afirmaciones que respalden sus objetivos financieros. Deben estar escritos en tiempo presente, ser explícitos y afirmativos. Por ejemplo, soy rico y financieramente independiente o el dinero me llega sin esfuerzo y con gracia. Verifica que cada afirmación sea consistente con tus objetivos de prosperidad y tus creencias básicas. A continuación, haga de su práctica de afirmaciones un hábito diario. El mejor momento para hacerlo es por la mañana, ya que da un tono positivo al día. También puedes hacerlo por la noche, ya que la mente subconsciente continúa trabajando en estas ideas mientras duermes. Las afirmaciones deben repetirse en voz alta, con la mayor convicción y sentimiento posible. Crea una imagen mental de ti mismo viviendo estas afirmaciones y experimentando los sentimientos asociados con esta existencia. Capítulo 7 Reconocer y superar el pensamiento de escasez Su viaje hacia la riqueza no se trata sólo de afirmaciones positivas, también es importante reconocer y superar las cadenas del pensamiento de escasez. Esta mentalidad, basada en la creencia de que nunca hay suficiente, puede obstaculizar su potencial para atraer riqueza. Es un ciclo contraproducente que te mantiene atrapado en un estado de carencia, incapaz de ver las oportunidades de abundancia que te rodean. En primer lugar, es necesario identificar los signos del pensamiento de escasez. ¿Te preocupas constantemente por el dinero, incluso cuando tienes suficiente? ¿Sientes envidia o resentimiento por el éxito de los demás? ¿Es reacio a gastar o invertir por temor a quedarse sin recursos? Si estos escenarios le suenan familiares, es probable que esté atrapado en el pensamiento de escasez. Superar esta mentalidad requiere cambios estratégicos en sus pensamientos y acciones. Empiece por desafiar sus sistemas de creencias. Realmente no hay suficiente o se trata de una percepción basada en experiencias o miedos pasados. Comprenda que ser cauteloso con sus finanzas es diferente a vivir con el miedo constante a la carencia. A continuación, concéntrate en desarrollar una mentalidad de abundancia. Esto no significa ser imprudente con sus recursos, sino más bien ver el potencial de crecimiento y las oportunidades en cada situación. Se trata de estar abierto a las posibilidades, en lugar de fijarse en las limitaciones. Capítulo 8 La gratitud como imán de riqueza Al utilizar la fuerza de la gratitud, puedes atraer oportunidades y cosas buenas a tu vida y actuar como un poderoso imán para el dinero. Es una herramienta táctica que puede cambiar su perspectiva hacia una de abundancia en lugar de simplemente un eslogan para sentirse bien. Cuando te concentras en aquello por lo que estás agradecido, estás programando tu mente para reconocer y aprovechar oportunidades. Verás, tu mente opera en frecuencias. La gratitud, al ser una emoción positiva, vibra en una frecuencia alta. Esta vibración de alta frecuencia te alinea con la riqueza y la abundancia, atrayéndolas a tu vida como un imán. Es física simple, de verdad. Lo similar atrae a lo similar. Ahora bien, ¿cómo se cultiva esta gratitud? Empiece por reconocer el bien que ya posee. Aprecia tus activos actuales, por pequeños que parezcan. No se trata de complacencia, sino de reconocer la riqueza existente. Recuerda, no puedes atraer más si no aprecias lo que ya tienes. A continuación, desarrolle una práctica diaria de gratitud. Escribe en un diario de gratitud, expresa gracias por tus experiencias, cuenta tus bendiciones. Este ritual diario sintoniza tu mente con la positividad, haciéndote más receptivo a las oportunidades de riqueza. Capítulo 9 Dejar ir los miedos financieros Deshacerse de sus miedos financieros es un paso esencial en su viaje hacia la riqueza, ya que estos miedos pueden actuar como barreras y limitar su potencial para atraer y gestionar la abundancia. A menudo, estos miedos surgen de experiencias pasadas o son heredados de nuestras familias, sociedades y culturas. Pueden manifestarse como miedo al fracaso, miedo al éxito o miedo a la escasez. Pero recuerda, debes afrontar estos miedos de frente. Para empezar, reconozca sus miedos financieros. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Enumere todos sus miedos sobre el dinero, por triviales que parezcan. Reconocerlos es el primer paso para superarlos. A continuación, desafíe estos miedos. Pregúntese, ¿son racionales estos temores? La mayoría de las veces no lo son. Son solo ilusiones, productos de tu imaginación acumulados durante años de condicionamiento. Cuando cuestiones estos miedos, te darás cuenta de que no tienen fundamento. Por último, reemplace sus miedos financieros con afirmaciones positivas. Siempre que un miedo entre en tu mente, contrarrestalo con un pensamiento positivo. Por ejemplo, si tienes miedo de no tener suficiente dinero, afirma que soy capaz de crear riqueza. Este simple acto puede reprogramar tu mente subconsciente para atraer riqueza. Capítulo 10 Adoptar una mentalidad millonaria Para realmente acumular riqueza, es crucial adoptar una mentalidad millonaria, una mentalidad que no tenga miedo de soñar en grande y asumir riesgos calculados. No se trata de sueños frívolos ni de asumir riesgos imprudentes. Se trata de establecer objetivos ambiciosos e implementar planes estratégicos para alcanzarlos. Los millonarios no obtuvieron su riqueza jugando a lo seguro o limitando sus aspiraciones. Se atrevieron a soñar más allá de lo típico y tú también deberías hacerlo. Desarrollar una mentalidad millonaria requiere alterar la perspectiva sobre el dinero. No es una necesidad malévola, sino una herramienta que se utiliza para generar experiencias y oportunidades. La atención se centra en la noción de prosperidad como algo que se puede gestionar, más que como algo que dicta las acciones de cada uno. Podrás tomar decisiones bien informadas y seguras sobre tus finanzas como resultado de este cambio de perspectiva. Hay que desafiar la sabiduría convencional de que la riqueza es escasa o está reservada para unos pocos elegidos. La riqueza es abundante y usted tiene tanto derecho a ella como cualquier otra persona. No sólo pretendes sobrevivir, estás esforzándote por crear una vida de abundancia. Piensa como un millonario, considera la riqueza como tu derecho, no como un privilegio. Adopte una mentalidad de crecimiento. Los millonarios no creen en habilidades o circunstancias estáticas. Creen en el crecimiento, en el potencial, en el poder del esfuerzo y la perseverancia. No temen los fracasos ni los reveses, los ven como peldaños hacia el éxito. Capítulo 11 Dominar la ley de atracción Al dominar la ley de atracción, estás aprendiendo cómo magnetizar la riqueza y las oportunidades hacia ti. Fundamentalmente, esta ley establece que lo similar se atrae, lo que significa que sus pensamientos y sentimientos pueden atraer experiencias similares a su vida. Es similar a sintonizar una radio, estás ajustando tu frecuencia para que coincida con la riqueza que deseas. Para empezar, primero debes comprender que tus pensamientos tienen poder. Cada pensamiento que albergas crea una vibración que resuena con el universo. Cuando piensas constantemente en la riqueza y la prosperidad, estás estableciendo una frecuencia de abundancia. Por el contrario, si a menudo te preocupan las deudas y los problemas financieros, estás atrayendo más de lo mismo. Ahora bien, no se trata sólo de tener pensamientos positivos. Se trata de creer verdaderamente en ellos. Aquí es donde entran las emociones. Las emociones son poderosos amplificadores de los pensamientos. Cuando sientes la alegría, la emoción, la certeza de tener riqueza, fortalece tus pensamientos y los vuelve más magnéticos. Para dominar la ley de atracción, también debes actuar. Esta ley no es una varita mágica que manifiesta instantáneamente tus deseos. Funciona en conjunto con sus esfuerzos. Si quieres abundancia, debes hacer cosas que se alineen con la abundancia. Invierta sabiamente, gaste con prudencia e infórmese constantemente sobre la gestión patrimonial. Capítulo 12 Explorando el poder de la intención Al profundizar en el mundo de los principios patrimoniales, descubrirá la potente influencia de la intención en la configuración de su realidad financiera. La intención, en este escenario, no se trata sólo de querer algo. Se trata de establecer una meta clara y específica y alinear tus pensamientos, acciones y energía para lograrla. Considere la intención como la fuerza impulsora detrás de sus acciones. Cuando eres intencional, no estás simplemente deseando riqueza, estás canalizando activamente tus esfuerzos para atraerlo y crearlo. No estás dejando las cosas al azar o a la suerte, está tomando medidas estratégicas para alcanzar sus objetivos financieros. Ahora bien, ¿cómo se aprovecha el poder de la intención? Primero, debes tener claro lo que quieres. Especifique su objetivo financiero. ¿Quieres estar libre de deudas? ¿Acumular una determinada cantidad de ahorros? ¿Obtener un ingreso específico? Cuanto más clara sea tu meta, más fuerte será tu intención. A continuación, alinee sus acciones con su intención. Esto significa tomar decisiones y dar pasos que lo acerquen a su objetivo. Si su objetivo es estar libre de deudas, por ejemplo, es posible que deba reducir gastos innecesarios, aumentar sus ingresos o negociar con los acreedores. Por último, mantenga una mentalidad positiva. Tus pensamientos y actitudes juegan un papel esencial en la manifestación de tus intenciones. Si cree que puede alcanzar sus objetivos financieros, es más probable que tome las medidas necesarias y persevere, incluso cuando surjan desafíos. En esencia, explorar el poder de la intención implica claridad, acción y positividad. Domínelos y estará a mitad del camino hacia su abundancia financiera. Capítulo 13 Desbloqueando la mentalidad de abundancia Partiendo del poder de la intención, revelemos ahora otro principio clave de la riqueza, la mentalidad de abundancia. Este concepto no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo percibes lo que ya posees. Se trata de reconocer la riqueza que ya tienes y aprovecharla para lograr una mayor abundancia. Piensa en tu forma de pensar como si fuera un jardín. Una mentalidad abundante, como un jardín bien cuidado, es fértil y capaz de hacer crecer cualquier cosa que plantes en él. Debes eliminar la negatividad, el miedo y las dudas, reemplazándolos con semillas de gratitud, optimismo y creencia en tu capacidad para atraer más riqueza. Cuanto más alimentes estos pensamientos positivos, más crecerán y se multiplicarán. Este cambio de punto de vista no implica rechazar los hechos ni tolerar dificultades. Se trata de tomar la decisión de ver posibilidades donde otros perciben barreras. Todo se reduce a tener fe en su potencial para generar riqueza mediante decisiones astutas y bien pensadas, así como con un trabajo diligente. Adoptar una mentalidad de abundancia requiere un esfuerzo constante. No es sólo una decisión única, sino una práctica diaria. Tienes que elegir conscientemente concentrarte en la abundancia, creer en tu potencial y actuar de manera que se alinee con esta creencia. Capítulo 14 Replantear tu relación con el dinero Si bien es esencial dominar una mentalidad de abundancia, es igualmente importante replantear su relación con el dinero, convirtiéndolo de una fuente de estrés en una herramienta de crecimiento. A menudo vemos el dinero como un objetivo final, una entidad que controla nuestra vida y nuestras decisiones. Sin embargo, esta perspectiva debe cambiar. El dinero no es un maestro, sino una herramienta, un medio para lograr un fin. Es un recurso que usted controla y utiliza estratégicamente para lograr sus metas y ambiciones. Comience examinando sus puntos de vista actuales sobre el dinero. Tienen su origen en el miedo, la escasez o el estrés. Esta carga emocional negativa puede obstaculizar su capacidad para atraer y gestionar riqueza de forma eficaz. En lugar de ello, transforme estas creencias en creencias de empoderamiento, libertad y abundancia. Después de todo, el dinero no es inherentemente bueno o malo. Es simplemente una herramienta que amplifica lo que ya existe. A continuación, empiece a tratar el dinero como un socio de confianza. Involúcrelo en sus planes, sueños y metas. Cuando tome una decisión financiera, considere las implicaciones a largo plazo, no solo las recompensas inmediatas. Este enfoque estratégico no solo mejorará sus finanzas, sino también su relación general con el dinero. Finalmente, dedique tiempo y esfuerzo a la educación financiera. Redefinir su relación con el dinero requiere que tenga un conocimiento sólido del mismo, incluido cómo administrarlo y hacer que funcione para usted. Con esta nueva comprensión, podrá tomar decisiones acertadas que le conducirán a la riqueza y la libertad financiera. Capítulo 15 Activando la vibración de la abundancia de riqueza Para activar verdaderamente la vibración de la abundancia de riqueza, primero debes comprender sus principios subyacentes y aprovechar su poder para atraer la prosperidad financiera. Este no es un concepto místico, es un cambio de mentalidad estratégico que utiliza la ley de atracción para atraer riqueza hacia usted. Analicemos la mecánica. La vibración de riqueza y abundancia es una frecuencia específica que emites cuando alineas tus pensamientos y sentimientos con la abundancia. Es como sintonizar tu mente con una estación de radio que sólo reproduce canciones de riqueza y prosperidad. Cuando estás en sintonía, te conviertes en un imán de riqueza. Ahora bien, aquí es donde entra en juego la estrategia. Para activar esta vibración, debes cultivar deliberadamente sentimientos de abundancia, incluso cuando tus circunstancias actuales no lo reflejen. Esto puede parecer desafiante, pero es bastante sencillo. Empiece por visualizar sus objetivos financieros como si ya los hubieran logrado. Siente la alegría, el orgullo, la seguridad, deja que estas emociones inunden tu sistema. A continuación, utilice afirmaciones para reforzar su visión. Recuerde constantemente que es un imán para la riqueza, que el dinero le llega fácil y frecuentemente. Esto no es simplemente un pensamiento positivo, se trata de crear un plan mental para su éxito financiero. Capítulo 16 Cultivar una mentalidad de abundancia de manera constante Después de dominar la activación inicial de la vibración de la abundancia y la riqueza, es esencial que desarrolle una estrategia para nutrir constantemente una mentalidad de abundancia. No es un evento único, sino más bien un proceso continuo. Se trata de remodelar tu perspectiva, no sólo sobre el dinero, sino sobre la vida en su conjunto. Para empezar, debe identificar y desafiar cualquier creencia negativa que pueda tener sobre el dinero. Estas podrían ser creencias arraigadas desde la infancia o condicionamientos sociales. Es fundamental reemplazarlos con pensamientos positivos y empoderadores. No busca sólo ser rico, sino crear una vida de abundancia en todos los ámbitos. A continuación, haga de la gratitud un hábito diario. Centrarte en lo que ya tienes y expresar agradecimiento por ello te alinea con la frecuencia de la abundancia. Es una herramienta poderosa para cambiar su forma de pensar de la escasez a la riqueza. Recuerda, tus pensamientos se convierten en tu realidad, así que concéntrate en la abundancia. Además, rodéate de influencias positivas. Ya sean libros, podcast o personas que encarnan una mentalidad de abundancia, su influencia puede ser beneficiosa. Sus perspectivas y experiencias pueden proporcionar ideas e inspiración clave. Por último, practique un poco la visualización. Imagina que eres rico. Experimente los sentimientos que lo acompañan. Esta es una práctica deliberada para alinear su mente subconsciente con sus objetivos conscientes, no simplemente soñar despierto. Cultivar constantemente una mentalidad de abundancia requiere compromiso y trabajo deliberado. Pero después de haber realizado este ajuste, notarás algo grande. Sin duda, se volverá rico y próspero como resultado de que sus acciones y decisiones estén impulsadas por la abundancia y no por la carencia. Capítulo 17 Manifestar la prosperidad a través del pensamiento positivo Utilizando el poder del pensamiento positivo, puedes materializar efectivamente la prosperidad, que se basa en los principios de tener una mentalidad de abundancia. Esto es más que simplemente aplaudir las riquezas, es una estrategia decidida para hacer coincidir sus patrones de pensamiento con sus objetivos financieros. En primer lugar, es esencial comprender la correlación entre sus pensamientos y la realidad. Tu mente es una herramienta poderosa y su contenido puede influir en tus experiencias. Piensa en tu mente como un imán que atrae aquello en lo que se concentra. Si constantemente piensas en las carencias o las dificultades, eso es lo que probablemente experimentarás. Por el contrario, una mentalidad centrada en la abundancia y la prosperidad atrae lo mismo. Aquí es donde entra en juego el pensamiento positivo. No se trata sólo de una actitud optimista, sino de una práctica constante de alinear tus patrones de pensamiento con los resultados deseados. Este proceso no es tan simple como parece. Se requiere disciplina y esfuerzo consciente para pasar de una mentalidad de escasez a una de abundancia. Tienes que alimentar tu mente constantemente con pensamientos positivos que atraigan riqueza y refutar cualquier pensamiento negativo que surja. La visualización es una técnica eficaz en este sentido. Imagínate viviendo en la abundancia que deseas. Siente la prosperidad y deja que esta imagen penetre en tu subconsciente. Con el tiempo, esta práctica puede ayudar a moldear su realidad. Capítulo 18 Alinear tus acciones con la abundancia Cambiar tu mentalidad hacia la abundancia es sólo el primer paso. Es igualmente esencial alinear sus acciones con esta nueva mentalidad centrada en la prosperidad. No basta con pensar en ser rico, también hay que actuar como rico, no en el sentido de gastar generosamente, sino de buscar proactivamente oportunidades para la creación de riqueza y el crecimiento. Empiece por establecer objetivos financieros claros y viables. Si específico con lo que quiere lograr. ¿Quieres duplicar tus ahorros? ¿O tal vez liquidar su hipoteca? Los objetivos concretos no sólo le dan una dirección clara, sino que también le brindan un sentido de propósito, alimentando su impulso hacia la acumulación de riqueza. Después de eso, invierta en su educación financiera. Cuando se trata de crear riqueza, el conocimiento es verdaderamente poder, más específicamente, la capacidad de tomar decisiones acertadas. Será más hábil para navegar en el complejo mundo de las finanzas y podrá aprovechar al máximo su dinero si tiene un conocimiento firme de los conceptos financieros. Además, adopte hábitos productivos que conduzcan a la riqueza. El ahorro regular, el gasto disciplinado y la inversión son prácticas vitales. No puedes simplemente desear tu camino hacia la riqueza, requiere un esfuerzo constante y decisiones inteligentes. Por último, rodéate de influencias positivas. Establece contactos con personas que te inspiran y que te impulsan hacia tus objetivos financieros. Proporcionarán información valiosa, apoyo y motivación. Capítulo 19 Eliminación de bloqueos subconscientes a la riqueza Para desbloquear todo su potencial de acumulación de riqueza, necesita identificar y eliminar las barreras subconscientes que pueden estar impidiendo su crecimiento financiero. Estas barreras a menudo surgen de experiencias pasadas, creencias arraigadas o presiones sociales, y pueden afectar en gran medida su capacidad para atraer y mantener riqueza. En primer lugar, es necesario tomar conciencia de estas barreras. Presta atención a tus patrones de pensamiento, especialmente aquellos relacionados con el dinero y la riqueza. Son principalmente positivos o negativos. A menudo duda de su capacidad para lograr el éxito financiero. Estos podrían ser indicadores de barreras subconscientes. En segundo lugar, es necesario desafiar estas creencias limitantes. Cuestiona su validez y confronta las emociones negativas asociadas con ellos. Es esencial comprender que estas creencias no son necesariamente verdades, sino perspectivas que se han ido formando con el tiempo. En tercer lugar, reemplace estas creencias negativas con afirmaciones positivas. Visualice su éxito financiero y refuerce esta visión con declaraciones que reflejen su capacidad para crear y mantener riqueza. No se trata de engañarse a sí mismo haciéndole creer algo que no es cierto, sino más bien de reprogramar su forma de pensar para facilitar la acumulación de riqueza. Recuerde, eliminar las barreras subconscientes no es un esfuerzo de una sola vez. Es un proceso continuo que requiere constancia y dedicación. A medida que avance en este proceso, no sólo mejorará su capacidad para atraer riqueza, sino que también mejorará su bienestar mental general. En la siguiente sección, analizaremos, invertir en uno mismo para lograr una mayor abundancia, un paso esencial para crear una mentalidad que atraiga riqueza. Hasta entonces, mantente concentrado en identificar y eliminar esas barreras subconscientes. Su futuro financiero depende de ello. Capítulo 20 Invertir en uno mismo para lograr una mayor abundancia. Después de identificar y abordar con éxito sus barreras subconscientes, el siguiente paso hacia la prosperidad financiera implica hacer una inversión consciente en usted mismo. Esto no se refiere simplemente a la inversión financiera, sino que también incluye tiempo, energía y concentración. Tú eres el activo aquí y mejorar este activo es un paso esencial para atraer una mayor abundancia. Invertir en uno mismo puede adoptar diversas formas, como mejorar los conocimientos o adquirir nuevas habilidades. La educación, tanto formal como informal, es una poderosa herramienta para el crecimiento personal y financiero. Recuerde, cuanto más aprende, más gana. Por lo tanto, no dude en inscribirse en el curso que ha estado considerando o en leer ese libro que promete ampliar sus horizontes. Otra forma de invertir en uno mismo es mantener una buena salud. Es necesario estar en buena forma física y mental para aprovechar las oportunidades que se le presenten. Esto implica comer sano, hacer ejercicio con regularidad y cuidar su bienestar mental. Un cuerpo y una mente sano son sus mejores aliados en su búsqueda de riqueza. Por último, invertir en uno mismo también significa creer en su potencial. Debes creer que tienes lo necesario para lograr tus objetivos financieros. Las dudas sobre uno mismo pueden ser un obstáculo importante en su camino hacia la riqueza. Capítulo 21 Rodearse de partidarios de la abundancia Rodearse de personas que apoyen sus objetivos financieros es un paso estratégico para fomentar un entorno de abundancia. No se trata sólo de encontrar personas que tengan éxito financiero, sino también personas positivas, motivadas y que crean en el poder de la abundancia. Considere esto, si estuviera tratando de perder peso, ¿saldría con personas que constantemente comen comida chatarra? Probablemente no. El mismo concepto se aplica a la riqueza y la abundancia. Si está rodeado de personas que se quejan constantemente de dinero o que siempre parecen estar en una crisis financiera, es probable que esto influya en su forma de pensar y en su comportamiento. Elige estratégicamente tu empresa. Encuentre mentores y compañeros que comprendan y adopten los principios patrimoniales. Estas personas pueden proporcionar orientación, motivación y una influencia positiva. Lo alentarán a soñar en grande, trabajar más duro y mantenerse enfocado en sus metas financieras. Piensa en las conversaciones que tienes. Están enfocados en la falta o la abundancia. Las palabras que usamos y los pensamientos que tenemos juegan un papel importante en nuestra realidad financiera. Rodearse de partidarios de la abundancia significa participar en conversaciones que eleven, inspiren y se centren en estrategias de creación de riqueza. En esencia, tu entorno social juega un papel fundamental en tu viaje hacia la abundancia. Recuerde, la riqueza no se trata sólo de dinero. Se trata de cultivar una mentalidad de abundancia, y eso es mucho más fácil de lograr cuando estás rodeado de las personas adecuadas. Capítulo 22. Encarnando el estilo de vida de la abundancia. Adoptar un estilo de vida de abundancia exige algo más que prosperidad financiera. Requiere un cambio total de mentalidad hacia la positividad, la generosidad y la gratitud. Se trata de reconocer la gran cantidad de oportunidades que te rodean y aprovecharlas al máximo. Para empezar, es necesario crear una visión de un estilo de vida abundante. Está lleno de viajes, filantropía o quizás de construcción de un imperio empresarial. La visión de cada uno será única para ellos. La clave es definir qué significa la abundancia para usted personalmente y luego alinear estratégicamente sus acciones con esa visión. A continuación, analiza tu relación con el dinero. Lo ve como un recurso escaso o como una herramienta para crear oportunidades. Una mentalidad de escasez restringe su capacidad para atraer riqueza, mientras que una mentalidad de abundancia abre vías para la acumulación de riqueza. Si está atrapado en una mentalidad de escasez, es hora de cambiar eso. También es necesario cultivar un espíritu de generosidad. No se trata sólo de dar dinero, sino más bien de compartir su tiempo, conocimientos y habilidades. La generosidad atrae la riqueza nuevamente a tu vida, creando un ciclo de abundancia. Y por último, muestra agradecimiento. Mientras te esfuerzas por conseguir más, recuerda estar agradecido por lo que ya tienes. Al hacer esto, generas una energía favorable que atrae más dinero a tu vida. Encarnar un estilo de vida de abundancia no es un evento único, sino un viaje continuo. Se trata de tomar decisiones conscientes que se alineen con su visión de abundancia y luego tomar acciones estratégicas para hacer realidad esa visión. Es una poderosa estrategia para atraer y mantener riqueza. Capítulo 23 Mantener una mentalidad de abundancia de riqueza Para mantener una mentalidad de abundancia de riqueza, debe nutrir constantemente pensamientos, creencias y comportamientos positivos en torno al dinero y la riqueza. Mantener esta mentalidad no es una tarea única. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso deliberados. Recuerde, los principios de la abundancia de riqueza no se refieren sólo a adquirir dinero, sino a cultivar una actitud de prosperidad. Una parte esencial para mantener esta mentalidad es practicar la gratitud. Reflexiona periódicamente sobre lo que has logrado y aprecia lo que tienes. Al concentrarse en la abundancia en su vida, está reforzando una relación positiva con la riqueza y creando una atmósfera mental propicia para una mayor abundancia. En segundo lugar, siga aprendiendo sobre gestión financiera. Saber cómo funciona el dinero puede permitirle tomar decisiones acertadas y promover la confianza y el optimismo relacionados con la riqueza. Tener conocimiento es una excelente manera de mantener una mentalidad de abundancia. Por último, rodéate de personas con ideas afines. Sus actitudes y comportamientos pueden influir en su forma de pensar, ya sea positiva o negativamente. Al elegir interactuar con aquellos que también valoran una mentalidad de abundancia de riqueza, se le alentará a mantener la suya propia. En conclusión, mantener una mentalidad de abundancia de riqueza es un viaje, no un destino. Requiere positividad constante, gratitud, educación y una selección cuidadosa de su círculo social. Recuerde, no se trata sólo del dinero, sino de la actitud y el comportamiento hacia la riqueza. En el próximo capítulo, exploraremos desbloquear la clave para la prosperidad sostenible, pero por ahora, sigue alimentando tu mentalidad de abundancia de riqueza. Estás en el camino correcto. Capítulo 24 Descubriendo la clave para la prosperidad sostenible Estás en el camino de revelar la prosperidad sostenible, un concepto que resume tanto la comprensión como la configuración de una mentalidad de abundancia. Para generar riqueza, deberás seguir principios patrimoniales que sean inteligentes, factibles y que se ajusten a sus objetivos financieros. Si se hace bien, no sólo logrará crecimiento financiero, sino que también aprenderá a mantenerlo en el largo plazo, asegurando que su prosperidad sea realmente sostenible. En la búsqueda de una riqueza duradera, resulta crucial comprender la esencia de la prosperidad sostenible y los pasos estratégicos necesarios para acceder a esta forma duradera de éxito. La prosperidad sostenible no se trata únicamente de acumular grandes cantidades de riqueza, sino que también implica gestionar y expandir eficazmente esa riqueza a largo plazo. La prosperidad sostenible requiere centrarse en crear diversas corrientes de ingresos, realizar inversiones prudentes y salvaguardar el capital. No se trata de riquezas momentáneas, sino de un crecimiento constante y gradual. Es un maratón, no una carrera de velocidad. También es necesario comprender la importancia de adaptarse a los climas económicos y las tendencias del mercado en evolución. Lo que es efectivo hoy puede no serlo mañana, así que esté siempre preparado para girar y ajustar sus estrategias en consecuencia. Por último, y no menos importante, es poseer una sólida educación financiera. Esto le brindará la información y los recursos que necesita para minimizar los riesgos, maximizar su capacidad para acumular riqueza y tomar decisiones acertadas. Fundamentalmente, la prosperidad sostenible tiene que ver con el equilibrio, la flexibilidad y la experiencia. Formar una mentalidad de abundancia, la piedra angular para lograr una prosperidad sostenible, requiere comprender que la riqueza no es finita, sino expansiva y está a nuestro alcance. Es un cambio activo de una percepción de escasez, en la que estás constantemente preocupado por perder, a una mentalidad de abundancia, en la que estás abierto y listo para recibir. Tu forma de pensar no se trata sólo de pensar positivamente, se trata de alinear esos pensamientos con acciones que te impulsen hacia la riqueza. Considérelo un enfoque estratégico para lograr la prosperidad. Es una creencia firme que hay más que suficiente para todos y usted es parte de eso, todos. Para formar una mentalidad de abundancia, comience reconociendo y desafiando cualquier creencia limitante que pueda tener sobre la riqueza. Es vital reemplazar esas creencias con afirmaciones positivas. Recuerde, usted merece riqueza y hay un suministro infinito disponible para usted. A continuación, practique la gratitud. Una mente agradecida atrae más cosas por las que estar agradecido, incluida la riqueza. Para revelar la clave de una prosperidad sostenible, es crucial implementar los principios de riqueza de manera estratégica y consistente. El primer paso es cultivar una mentalidad de abundancia. No se trata sólo de pensamiento positivo. Se trata de remodelar tus patrones de pensamiento y creencias para crear un terreno fértil para la prosperidad. Empiece por establecer objetivos financieros claros. Sea específico sobre lo que quiere lograr y establezca un cronograma. Esto le proporciona un objetivo claro y facilita la medición del progreso. A continuación, infórmese. Entender cómo funciona el dinero es indispensable. Lea libros, asista a seminarios, contrate a un asesor financiero si es necesario. El punto es armarse con el conocimiento necesario para tomar decisiones financieras informadas. En tercer lugar, invierta sabiamente. Esto no significa sólo invertir dinero en acciones o bienes raíces. También implica invertir en uno mismo, en sus habilidades, conocimientos y salud. La gratitud por lo que ya tienes genera prosperidad adicional. Es un principio sólido que con frecuencia se ignora. Ahora que ha comenzado a implementar los principios de riqueza, centrémonos en mantener el crecimiento financiero para revelar la clave para la prosperidad sostenible. Es importante entender que la riqueza no se trata sólo de acumular dinero, sino también de hacerlo crecer y durar. Empiece por darse siempre inversiones constantes. Sus activos más útiles pueden ser su conocimiento y capacidad. Para mantenerse al día con las ideas financieras más recientes, asista a seminarios, lea libros o inscríbase en cursos en línea. Esta información puede ofrecer la ventaja estratégica necesaria para detectar y aprovechar posibilidades. A continuación, diversifique sus inversiones. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Distribuya sus activos en diferentes vehículos de inversión, como acciones, bonos, bienes raíces y fondos mutuos. La diversificación reduce el riesgo y aumenta los rendimientos potenciales. Por último, reinvierta sus ganancias. Es tentador gastar las ganancias una vez que empiezan a llegar, pero resista este impulso. En lugar de eso, reinsértelos en sus inversiones. Este efecto compuesto puede acelerar significativamente el crecimiento de su riqueza. Mantener el crecimiento financiero no se trata sólo de mantenerse rico, sino de hacerse más rico. Al invertir en usted mismo, diversificar sus inversiones y reinvertir sus ganancias, se está preparando para una prosperidad sostenible. Entonces, haz arpado en este viaje de abundancia de riqueza, revelando las claves para un futuro próspero, como un caballero medieval en su búsqueda del santo grial. Recuerde, mantener esta mentalidad no es algo que ocurre una sola vez, sino un compromiso de por vida. Sigue desafiando tus creencias, alineando tus valores con la riqueza y aprovechando la ley de atracción. Con perseverancia, su futuro financiero será tan seguro como el triunfo de un caballero en un torneo de justas. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.